TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Se incendió en Llano Grande una de las tiendas del ciclista Rigoberto Urán. En el lugar operaba además un restaurante. Luego de tres meses de espera, hoy retornan los habitantes del Interclub, unidad residencial evacuada tras el riesgo de colapso que representó el edificio Continental Towers. En total son 140 apartamentos que estaban deshabitados. Cuatro feminicidios se registraron en las últimas horas en Antioquia. Las víctimas fueron atacadas por exparejas sentimentales. En lo corrido del año, 1.248 casos de violencia sexual se presentaron en Antioquia. Por maltrato animal, la Fiscalía imputó cargos a un adiestrador de perros que devolvió muerta a una mascota que habían dejado bajo su cuidado y en mal estado a otras dos. Ya van 29 quemados con pólvora en Antioquia. El último reporte registró cuatro nuevos casos, entre ellos el de una menor de un año, con una quemadura en la mano causada por luces de bengala. Bienes de las extintas AUC por más de 52.700 millones de pesos, entre los que hay cuatro fincas en Cáceres y un predio en Necoclí, fueron entregados al fondo para la reparación a las víctimas. Con 17 rutas de carrotanques, EPM suministra agua a más de un millón de personas que están sin el servicio por trabajos de mantenimiento en el Embalse La Fe. Internacional. Tres personas muertas y 12 desaparecidas deja una explosión en un edificio en la isla de Jersey del Reino Unido. Una fuga de gas habría ocasionado la tragedia. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Karol G apareció de sorpresa en una discoteca de Provenza, en Medellín. La artista además lanzó la banda sonora de la cinta El Gato con Botas. Beatriz González expone una obra basada en casos de falsos positivos en Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!